¿Existe alguna posibilidad de ir disminuyendo el consumo poco a poco? Me resulta muy difícil hacerlo de golpe. A ver, no es imposible dejar la marihuana poco a poco. No es imposible, pero es más difícil, a menos que vayas acompañado, ¿vale? A ver, como comentaba antes, tú en el momento que empiezas a consumir un poco, ya alteras tu percepción de la realidad y alteras tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de tomar de decisiones. Si estabas acostumbrado a fumar varios porros al día, el momento que te fumes el primero, te van a dar ganas de fumarte los siguientes y se te va a olvidar que pretendías no fumar. Entonces, para muchas personas es súper difícil dejarlo poco a poco. Si estabas fumando relativamente poco, ya pocas cantidades, pues igual es más probable. Si no estabas fumando a diario, si estabas fumando, yo qué sé, un par de veces a la semana o algo así, igual sí que es más probable. Pero intentar dejar la marihuana poco a poco sin acompañamiento es súper difícil, es súper difícil. Con acompañamiento, eso ayuda a mantener la motivación. Pero si no te pones pautas de, por ejemplo, poner una fecha, una fecha, ¿cuál va a ser la fecha definitiva? ¿Y cómo? Hasta que llegue esa fecha definitiva en que dejas el consumo completamente, vas a ir reduciendo poco a poco. ¿De qué manera vas a reducir poco a poco? ¿En qué grado? ¿Qué cantidades, no? Esto es muy complejo de llevar si no vas acompañado. Por eso, en la mayoría de los casos, lo mejor es dejarlo de golpe. No te compliques la vida, dejarlo de golpe. Entiendo que te dé miedo el síndrome de abstinencia. Si te da mucho miedo el síndrome de abstinencia, simplemente ve a terapia y te ayudarán a lidiar con ello. Ve al médico o al psiquiatra también y te darán psicofármacos que te ayuden a minimizar las sensaciones de síndrome de abstinencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero dejar la marihuana poco a poco sin acompañamiento es súper difícil. Es muy difícil. Y que sí que hay gente que lo ha conseguido, estoy seguro. Pero depende de muchos factores. Depende de cuándo estuvieses consumiendo. Depende de las situaciones difíciles. Depende de las situaciones que tiene más potencial de recaída. Entonces, lo mejor en la mayoría de los casos es simplificar, ponerte fecha para dejarlo de golpe. Y antes de esa fecha que hayas tomado medidas para prepararte. ¿Vale? Que vas a cambiar en tu día a día. Vas a dejar de andar con esos amigos que siempre están fumando porros. Vas a hacerte un plan para ir haciendo más ejercicio, para ir dedicando más tiempo a esas cosas que has ido dejando con el tiempo, para ir recuperando esos reforzadores en tu día a día para que no sea solamente la marihuana lo único que te hacía feliz y tal. ¿Vale? Lo mejor es pedir ayuda. Lo mejor es pedir ayuda.